Bueno, ustedes tienen en primera instancia un papelito para formular preguntas o comentarios el papelito es un poco para acotar primero la cuestión de la brevedad de los tiempos para aprovechar eso, hagamos esa ronda si les parece en primera instancia vamos a escuchar alguna reflexión de Miguel, Manolo, Mía sobre la segunda parte de este coloquio y después también queremos ver la oportunidad si alguien quiere decir algo que tengan la oportunidad además del papelito, del micrófono y vamos a poner en el asunto el whatsapp también para hacernos los modernos y todo pero es un lío porque acá no hay wifi, es un desdiploma así que vamos por papelito como la tarjeta roja y todo, que vieron que funcionó perfecto así que mientras ustedes van completando sus preguntas nosotros aquí teníamos en la segunda parte como para arrancarles esta perspectiva que básicamente es una reflexión sobre el futuro del sistema alimentario las oportunidades, desafíos y amenazas se le ha puesto y de alguna forma como nos paramos nosotros frente a esta gran transformación porque de alguna manera ya este asunto de ver a la agroecología como alternativa creo que está superada ampliamente por la visión de que la agroecología es el camino de la agricultura y para el sistema alimentario como tal pero bueno, de hecho creo que afianzarnos en la perspectiva de estas miradas creo que nos pueden ir fortaleciendo así que en primera instancia vamos a escuchar a Miguel, Manolo, algún comentario mío y escuchar luego sus preguntas bueno yo creo que estamos frente a una encrucijada como humanidad y no sé si toda la gente, no creo que toda la gente haya tomado el peso de la situación que estamos viviendo a nivel planetario y la agricultura como quizás la fuerza modificadora de la biósfera una de las más potentes fuerzas modificadoras de la biósfera tienen un papel fundamental en tratar de no revertir pero por lo menos evitar que lleguemos a una situación catastrófica son más de 1.5 billones de hectáreas que han modificado los ambientes de la biósfera con el 80% de esos monocultivos que son 1.5 billones de gran extensión con una huella ecológica enorme desde el punto de vista de sus impactos en el paisaje, en la biodiversidad en el funcionamiento de la biósfera ese gráfico que mostraba por ejemplo One Perce, excepto de las fronteras planetarias mucho de eso está asociado a la agricultura la pérdida de la biodiversidad está asociada a la agricultura el cambio climático está asociado a la agricultura porque la agricultura industrial es una de las que más propicia que hace en Invernadero cuando toma en cuenta el transporte la transformación de los elementos, etc. entonces de alguna manera tenemos que que es el rubro que a nosotros nos preocupa en la agricultura tiene que tener una modificación vacía porque claro algunos campesinos están haciendo algunos grupos de huertas están por aquí y por allá todos ustedes seguramente conocen experiencias muy valiosas pero se podría considerar que son experiencias como individuales en el sentido de que no son masivas y lo que se requiere es un cambio masivo o sea la humanidad tiene que tiene que tener un cambio masivo con millones de personas que están funcionando por ejemplo les doy un ejemplo yo y muchos de ustedes seguramente tienen una una vía en la cual conservan recursos andan en bicicleta todas esas cosas en Estados Unidos todos los días hay una persona de una corporación un CEO que se llama que toma un avión privado para ir a una reunión en Europa o para ir a una reunión en donde sea y esa persona se gasta toda la energía de un millón de personas que están haciendo trabajo agroecológico en su estilo de vida entonces ¿qué pasa? que las contribuciones que hacemos en las pequeñas huertas agroecológicas en las pequeñas a nivel planetario son anuladas por la soya tangénica por el desmatamiento en la Amazonas todas estas cosas que están sucediendo que no las podemos parar nosotros estamos construyendo pero esfuerzos muy 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 pequeños desde el punto de vista para que puedan tener un impacto global si tienen impacto local pero no tienen impacto global y lo que estamos hablando es un cambio global entonces yo creo que ese es el gran desafío que tenemos ¿cómo vamos a lograr de que esto tenga un impacto masivo? entonces ahí yo pienso que una de las cosas más importantes es de alguna manera crear conciencia a nivel de los consumidores que son la gran masa de la gente estoy hablando más que nada de la gente pobre la gente más vulnerable pero todos los consumidores en general de alguna manera realizan que se den cuenta de que si nosotros cambiamos la agricultura nuestra calidad de vida en todo sentido mejora y en este sentido hay estudios interesantes que enfocan hacia eso por ejemplo hay unos estudios que se hicieron en Brasil en el estado de San Pablo que demostraron que los pueblos rodeados de agricultura familiar diversificada eran 5 a 10 grados más fríos que pueblos rodeados de caña de azúcar bueno yo quiero vivir en ese pueblo rodeado por agricultura diversificada ¿cierto? en el sur de California hace muchos años en los sociólogos rurales estoy hablando de los años 70 hicieron unos estudios donde demostraron que los pueblos rodeados de agricultura industrial tenían 3 veces más violencia y problemas de droga y otras cosas que los pueblos rodeados de agricultura campesina o de pequeños agricultores family farmers que se llaman allá ¿por qué? porque había relaciones sociales muy estrechas entre los consumidores y los agricultores entonces si nos empezamos a dar cuenta de que la matriz agrícola la transformación de esa matriz agrícola puede contribuir a mejorar nuestra vida no solamente porque nos alimentamos más sanos y ecológicos y bueno para la salud sino tiene otros efectos sociales culturales que preservamos culturas que preservamos conocimientos que preservamos tradiciones bailes músicas etcétera etcétera en la medida que vamos preservando ciertas comunidades campesinas con sus tradiciones no solamente se preservan las semillas y el conocimiento sino todos sus costumbres sus tradiciones su música su arte su cosmovisión etcétera entonces pienso que de alguna manera tenemos que como crear alianzas mucho más amplias de las que hemos creado en la agroecología por ejemplo la salud pública es fundamental y me alegra que ellos están empezando aquí en Gepama a hacer ese vínculo con la salud pública con el arte con los músicos con las músicas con los pintores eso también es fundamental y con otras disciplinas y otros campos del que hacer donde entendamos que el cambio que se necesita es un cambio radical y que el enemigo es común está demasiado dividido a veces el movimiento ambiental unos que quieren salvar los conos otros que quieren salvar los pajaritos otros que quieren salvar esto y al final no se dan cuenta de que todo eso está perdiendo de un sistema económico que es destructivo que es depredador y que lo que tenemos que hacer es unirnos de manera como un bloque porque el enemigo común es un sistema un sistema que impera y que pensamos que no se puede cambiar pero si pero si se puede cambiar ahora quizás las experiencias locales que el nivel que el control que nosotros tenemos es ese nivel cierto que más puedo hacer que podemos hacer que ya cambien el nivel de nuestra comunidad quizás la sumatoria de miles de cambios locales van a llevar a un cambio global quizás no lo sé la esperanza de que se contaminen las energías de estos accionarios colectivos contaminen a otras comunidades que se vayan creando entonces cambios a nivel local que son positivos desde el punto de vista ecológico social etc porque veo difícil que va a venir de arriba y eso ha sido quizás una de las características de la biología que siempre vino de abajo contestataria de abajo no se vendió no se comprometió no negoció sino que vino de abajo y se cristalizó en experiencias locales y entonces quizás el gran desafío y mi esperanza es que yo le apuesto mi hipótesis es que la sumatoria de los cambios locales van a llevar a un cambio global porque como profesor universitario o ustedes como profesionales como estudiantes en el ámbito en que se mueven hay un cierto ámbito que pueden influenciar y no más y ese ámbito es un ámbito local que tiene que ser concreto en conexiones concretas también porque el problema que está pasando con la agroecología además de los que hemos discutido es que hay una distancia entre el discurso político y la acción entonces yo llego a lugares donde no voy a dar nombre pero donde se habla mucho de agroecología de un discurso potente político sobre la soberanía alimentaria pero bueno y a ver muéstrame una huerta muéstrame un algo donde se planta lo que tú me estás diciendo en lo concreto y eso no está entonces es muy peligroso que un movimiento de repente se le saque la base concreta porque se queda sin nada se queda en un discurso ideológico y no tiene una sustentación concreta entonces lo que yo siempre llamo a los jóvenes es hagan cosas concretas en cualquier ámbito productivo a nivel de los mercados a nivel de las políticas a nivel de la investigación de lo que sea lo que sea concreto que contribuyan con algo concreto a avanzar porque las ideas son bonitas pero si no tienen un sustento concreto no avanzan y eso es un poco de la reflexión bueno yo comparto la primera parte del análisis de Miguel no podía ser de otra manera en este momento yo creo que ahora mismo tenemos un grave problema o sea estamos en una crisis sintizatoria en su momento más crítico pero tenemos un problema de gobernanza muy serio es decir no hay mecanismos o lo mejor dicho los mecanismos que están establecidos son incapaces de poner de resolver la crisis o sea no hay los ciudadanos y las ciudadanas estamos privados de poder estamos privados de mecanismos de intervención para que cambien las cosas el ejemplo más claro es que habiéndose claramente diagnosticados los resultados y las previsiones que hay respecto al incremento de la temperatura es decir todo lo que está relacionado al cambio climático no hay posibilidad de llegar a acuerdo y es imposible e incluso aparecen señores como Trump o Bolsonaro que acaban digamos reventando cualquier posibilidad de un acuerdo que sea eficaz porque claro los freeriders se van sumando a este planteamiento y esto ocurre también en el régimen en el sistema alimentario es decir la probabilidad de que el sistema que está en una crisis absolutamente estructural como pretendía decir antes colapse definitivamente es altísima yo no yo llevo trabajando sobre esto décadas ¿no? y no siempre la crítica pero la crítica siempre había más salida ahora no hay salida no tiene salida pero que no tenga salida no quiere decir que no sigan van a seguir y van a seguir y seguir y seguir hasta que no haya más el ejemplo más claro es el caso digo que nosotros sufrimos por ejemplo en Europa la despoblación ¿de qué viene la despoblación? la despoblación viene de que los agricultores y la agricultora no reciben dinero suficiente para poder subsistir y para que su hijo subsista el resultado abandono del campo continuado hay ya zonas del interior de España completamente despobladas y bueno y eso diría pero tampoco pasa nada dirían algunos no pasa nada hay una juzga que hay que hacer que se bañan sobran ¿no? porque se puedan hacer mecánicamente pero el problema no es eso desde el punto de vista de la agricultura sustentable pero desde el punto de vista de la oferta de servicios ambientales sin agricultores sin campesinos sin campesinas sin agricultoras no es posible y esto ocurre porque hay grandes corporaciones y él ponía ahí un resumen del grado de hiperconcentración que tiene quizás sea de los más altos que tiene la economía mundial ahora mismo el sector agroalimentario es el que más grado de hiperconcentración tiene empresarial y además con un desembarco dentro de este sector de otras grandes empresas de sectores diferentes este grado de hiperconcentración que tiene una fuerza superior incluso a la de los gobiernos y que ha conseguido de hecho el régimen alimentario se llama corporativo porque está en manos de estas cinco o seis grandes corporaciones que son las que deciden y estos individuos tienen que presentar o este individuo estas corporaciones tienen que presentar al final del año un la cuenta de resultados no tienen que ganar para que aquello siga funcionando de una manera digamos corporativa como les plantean entonces les da exactamente igual que ocurra lo importante es seguir vendiendo insumos el objetivo es seguir comprando barato y vendiendo caros productos es decir que esto de seguir así va a acabar en todos los países del mundo a un nivel más alto más bajo en un modelo de agricultura llevado por grandes empresas hipermecanizadas que prestarán servicios ambientales a gestión de tierra sin agricultores sin agricultores en el campo este es el modelo al que tiene es un modelo inviable obviamente un modelo que además no hace digamos prisioneros es decir que lo que va a hacer es destruir el medio ambiente y en todos los niveles depredarlo continuamente es decir estamos ante una élite extractiva absolutamente que no tiene freno que ahora mismo no hay políticamente manera de frenarlo entonces de mi punto de vista es la tarea fundamental yo a diferencia de Miguel soy más escéptico respecto a que la adición de experiencias lleve hacia este tema nosotros llevamos tiempo trabajando lo que llamamos el rechazo sistémico del sistema el sistema genera un conjunto de estructuras institucionales que ahogan cualquier tipo de innovación social y esa es la tarea que se desempeña o bien cortándola o bien convencionalizándola que ocurre con la agricultura orgánica o bien encapsulándola es decir usted está ahí pero en cuanto que usted intente subir un poco de escala automáticamente nos vamos con todo esto está ocurriendo entonces aquí lo que hace falta es una subregación civil como lo que está ocurriendo en Chile ahora mismo es que esta es la cuestión desde el punto de vista alimentario no voy a entrar en otro ámbito que desconozco pero en el ámbito alimentario esta movilización social del pueblo alimentario es el que desde el Dios de hecho me me inspiro en esto en un argentino teórico famoso que todo el mundo conocerá que se va a ver en esto la clase que habla de populismo yo creo que aquí hay que hablar de populismo alimentario es decir hay que construir alianzas de todos los del pueblo que está completamente golpeado por el régimen corporativo alimentario para buscar crear espacios institucionales que permitan que todo ese conjunto de experiencias agroecológicas que hoy son multitud no solamente suscitan sino que puedan ganar escala e interconectarse una con otra sino esto va directamente directamente al al colapso directamente al colapso y aquí salgo mi vena de historiador bien profesionalmente he sido siempre historiador bueno pues una de las cosas que hemos descubierto desde las historiadoras ambientales hace ya tiempo es que hay civilizaciones que colapsan civilizaciones que colapsan y eso significa pues sufrimiento social muchísimo hambre destrucción todo bueno pues esto puede seguir ocurriendo porque no va a poder seguir ocurriendo estamos cada vez más cerca por un problema en cierto de gobernanza por un problema de falta de capacidad de decisión que se le fue espero que esto se solucione como movilizándonos de tercero yo básicamente soy un escéptico optimista pero de alguna manera lo que lo que creo que sí coincido estamos en primera crisis y esta crisis es una crisis terminal del sistema capitalista esperemos que no sea de la especie humana sí posiblemente que sea una crisis que nos obligue a un cambio civilizatorio pero bueno justamente la oportunidad o el optimismo está en que justamente hoy a diferencia de lo que pasaba en otros momentos relativamente recientes hay un movimiento social desarticulado desordenado de todos los colores que está tratando de buscar alternativas entre ellos está para la parte que nos toca a nosotros si se quiere la agroecología como emergente es decir otro querido profesor de agroecología como Eduardo Zavilla Guzmán nos decía siempre no decir señores la agroecología es revolucionaria y te lo decía en la primera clase de agroecología como para decir flaco si no pensás esto andate a estudiar otra cosa pues la realidad es eso y esto es importante que uno lo tenga en cuenta porque como se planteó acá es técnica porque uno no puede estar hablando por algo que no va a utilizar no se puede quedar solamente en el discurso porque inmediatamente no se puede quebrar pero también es un discurso y es un movimiento social y ahí está toda esta lucha y esta importancia que algunos pensamos que con la agroecología los agricultores los pequeños agricultores los campesinos van a poder tener sostener o lograr el acceso a la tierra porque en definitiva es básicamente eso ocupar territorios que hoy están en competencia muy fuerte con los grupos corporativos porque lo que está sucediendo hoy es el problema no es el alimento en realidad si vamos más atrás estamos utilizando los recursos de base es decir los recursos naturales lo que José Manuel Naredo hablaba de los bienes fondos entonces me parece que la lucha es por quienes usan los recursos naturales y esos recursos naturales o esa naturaleza para otros en buena parte del mundo se está convirtiendo en lo que muchos llaman ya zonas de sacrificio nosotros somos una zona de sacrificio entonces como lo somos creo que justamente desde acá también emergió todo un movimiento social agropecuario o agrícola importante que está tratando de buscar esos cambios pero también pienso como Manolo es decir estamos con el pie sobre el precipicio es decir un paso más y nos caemos un paso atrás y mejoramos pero estamos en el precipicio es decir los papers los científicos los grupos de investigadores independientes lo están alertando parece que la gente acá o afuera no lo percibe pero es así y no va a ser la primera vez que nosotros o por lo menos esta forma de pensarnos va a desaparecer para que aparezca otra cosa es decir yo creo también en eso pero bueno ahí está creo que el desafío y la enorme oportunidad para esto ¿no? ¿pasamos a la pregunta? sí ¿qué tengo que hacer la leo? esta es para usted Miguel y para el que quiera responder también ¿se puede hablar de agroecología en medidas productivas de gran escala de 500 a 1000 hectáreas en la pampa húmeda? ¿cuál sería la propuesta para estos productores? sobre todo para que permitan y posibiliten la producción y disminuye la contaminación ambiental y protejan la salud de la población y preguntó Paya Pareda Lincuco bueno como yo he explicado la agroecología son principios que se pueden aplicar a toda escala de hecho hay esfuerzos en los cuales se han diseñado fincas de gran escala por el principio agroecológico y aquí hubo una experiencia que no fue muy muy popular digamos pero la de la finca de Lactón que es el la mina planta fue una finca que se diseñó con principios agroecológicos de gran escala ahí muchos de los principios estaban insertados en ese diseño lo que sucede es que hay gente que cuestiona eso porque dice bueno esos son los ratifundistas esos son los ricos y se van a apropiar de la agroecología pero por lo tanto le vamos a negar la agroecología a esta gente de la escala hay un caso en Brasil Datoca por ejemplo que es una finca de una de las familias más ricas de Brasil que tienen 1.600 hectáreas ahí cerca de Sao Paulo de un sistema de silvopastoril y agroforestal de 1.600 hectáreas también con muchos principios agroecológicos funcionando pero el pecado que tienen esas fincas es que pertenecen a las familias ricas entonces sin embargo esa familia rica al lado de ellos hay un asentamiento de MST y ese asentamiento de MST fue a visitar la experiencia de Datoca y él y esa familia le facilitó la maquinaria y el expertise para que ellos adoptaran el modelo agroecológico que ellos tienen su finca en el 60 entonces ahí hubo una alianza interesante que incluso cuando vimos un curso en Datoca con Clara fuimos a dar un curso ahí estaban los compañeros en el MST y nosotros preguntamos pero ¿cómo es la cosa? ¿tú estás trabajando con el latifundio? entonces están en la lista pero son los últimos de la lista entonces esta cosa de Frank Pinedo si trabajas si trabajas con el de gran escala de los traccioneros de la agroecología es una cosa que vamos a tener que mejorar es decir no todos los latifundistas son de las multinacionales no todos no todos tienen malas intenciones de hecho cuando yo estuve en Bayern ahora en la extensión hace mal ellos trajeron dos personas que iban a hacerme la contra una una campesina africana de Uganda que resultó ser una modelo que tenía 500 hectáreas de mucho dinero y esta mujer era pidiendo más pesticidas más transgénicas etc y trajeron a un señor de esta sociedad ¿qué es esta sociedad? ¿ah? de Apresir tiene unos 1000 hectáreas soya transgénica el cual también me iba a contradecir lo que te estaba diciendo y señor Marcos ese señor empezó a decir no nosotros tenemos que transicionar porque yo tengo no se cuantos problemas con malezas resistentes al visita que hayan la transmisión del glifosato yo tengo problemas de contaminación de agua y los tipos como el santo dicen el santo esa persona ¿qué vamos a hacer con esa persona? con ese grupo los vamos a rechazar los sigan ustedes húndanse los santo del glifosato porque los invadan las malezas resistentes o le decimos no trabajemos acá una transformación agroecológica de esos sistemas ahora si lo haces en los ojos de mucha gente y de hecho ya me ha pasado vas a ser un traicionero la agroecología ¿se entiende? entonces porque la agroecología es para los campesinos solamente la agroecología es para esto y para el otro y no puede ser universal no puede utilizar las grandes yo a los compañeros de la meseteria les digo bueno si ustedes tienen dos mil hectáreas ¿qué van a hacer? ¿huertas? dos mil huertas de cien metros cuadrados en sus mil hectáreas o van a ser van a adoptar un modelo con mecanización que tiene que ser con mecanización a lo mejor producen los biocombustibles ahí mismo en tu finca perfecto pero vas a utilizar tractores para hacer de aquí este modelo y utilizar los principios de la agroecología de gran escala en la gran escala que toman formas tecnológicas diferentes eso no tiene otro camino ¿cierto? entonces esa es una discusión que es muy ideológica en la cual tú puedes encontrarte con gente que te va a rechazar que te va a gozar que te va a hacer esto que te va a hacer otro porque tú trabajaste con agricultor de gran escala y de hecho yo he trabajado con agricultores de gran escala incluso contribuí con el diseño de Dr. Tom que yo lo conocía hace muchos años por otra razón personal entonces bueno es cuestión de yo creo que no hay problema de aplicar y la experiencia que yo conozco como les mostraba el valle del cauca de la calle de azúcar ellos su viabilidad económica ha sido que han bajado sus costos de producción y se han hecho en esa finca de ahí que se llama Latico que queda en el valle del cauca se han hecho 35 tesis doctorales y de máster se han servido de un laboratorio y ha demostrado que la transformación que tuvo esa finca de gran escala en los servicios ecosistémicos fue muy impactante desde el punto de vista por ejemplo de conservación de biodiversidad de pájaros de pájaros que ya no se habían visto en esa zona estaban de vuelta bueno una serie de cosas que se fueron asociando con esta transformación de una finca de 400 hectáreas con el momento arqueológico entonces bueno esos beneficios son emergen de esa transformación a lo mejor podemos mejorar la situación planetaria o la situación ambiental de argentina si transformamos todas esas ollas en un sitio en un sitio en un sitio en un sitio ese es un debate ideológico político que se tiene que dar aquí porque no puede ser que decimos bueno que las ollas las dejamos ahí no las tocamos que sigan el modelo que colapse algún día y nosotros vamos a seguir desarrollando la pequeña escala agrícola la huerta y eso o esa es una transformación total de la agricultura incluyendo la soya la soya tangélica suponiendo que todo el sector están abiertos muchos de ellos están abiertos lo que pasa es que no saben conocerlo no tienen la información etc yo creo que hay una oportunidad ahí lo que pasa es que la ideología la política se mete en el tema y sataniza ciertas cosas que no creo que sean necesarias yo le hago dos preguntas juntas que van relacionadas ¿cuál es la alternativa agroecológica para el modelo productivo de la industria cárnica y láctica y también preguntan ¿por qué no incorporar los seis principios agroecológicos temas socioeconómicos así de esta forma se vigería la coaptación y la mala interpretación de las por las otras agriculturas alternativas bueno básicamente la agroecología integra de los animales si fuera esa la pregunta la perspectiva y nos queda más que claro a todos es decir no es una cosa ni de la huerta ni de la muy pequeña escala ni de la ganadería particularmente es decir el proceso de transición de rotación la incorporación de la carne o de la producción láctea dentro del sistema también por supuesto lo contempla y más que mucho no estamos hablando de la discusión en grande que se tiene cuando se habla de la producción de cárnica a escala industrial o del hecho de queso de huevo a escala industrial que es lo que de alguna manera el mundo está criticando en términos de misiones pero para los casos nuestros es más que racional que nosotros incorporamos animales en el sistema y tenemos que ver que lo vamos usted habla de una alternativa total ¿no es contradictorio esta expresión? ¿qué entiende por alternativa? no entiendo la pregunta si ahora no entiendo la pregunta si nos aclaras que es usted que puso en la diapositiva la alternativa total entonces yo me daba con una duda de que si es total no puede ser alternativa o que hay detrás de la verdad alternativa bueno si yo puse alternativa total probablemente que me equivoqué ¿no? es que sea la alternativa ¿no? de lo que tendría ser ¿cuál es la alternativa? se refería desde el punto de vista agroecológico ¿no? entiendo ¿no? sí evidentemente la alternativa desde el punto de vista agroecológico tiene que ser digamos fundamentalmente política y esto es lo que yo quería decir alternativas técnicas evidentemente tienen que estar desarrolladas pero mi hipótesis o la tesis que yo defiendo es que uno puede estar desarrollando magníficas alternativas digamos agrícolas en el campo pero que no alcancen el tamaño decisivo justamente por un problema político o institucional volviendo al tema que estaba planteando es decir digamos en las grandes explotaciones o las bienes explotaciones es el ejemplo más claro de un problema político o sea desde un punto de vista técnico agroecológico no hay ninguna diferencia de cada finca por su tamaño tiene sus características correspondientes y se puede manejar en términos agroecológicos una o de otra pero obviamente un latifundio desde un punto de vista político no puede ser agroecológico está evidente podría hacerlo mediante una cooperativa podría hacerse digamos mediante un arreglo porque además esta otra cosa importante con la puerta la fragmentación como hacen por ejemplo los compañeros del MST del latifundio es un desastre porque lo hace a todos dependientes de insumos externos cuando si cooperando podrían cerrar los ciclos a escala del paisaje o sea una gran finca es incluso una oportunidad para el cerro de los ciclos pero depende de quien la tenga claro si la tiene un solo señor o una sola familia de una manera editaria pues evidentemente eso es algo agroecológico no tiene nada si lo tienen los propios campesinos en una forma de cooperativa o de otro tipo de cooperación pues evidentemente digamos que que se la pasa pero vamos a gastar alternativas a las que yo me quería referir de todas formas tengo que decir una cuestión ya que viene el caso de la alternativa total es que la agroecología es la única alternativa total que existe en este momento fíjate no, no, en serio digo lo siguiente si uno mira el panorama político que tiene uno se encuentra con que los partidos políticos convencionales no admiten o digamos no integran en la mayor parte del discurso de la ecología política no está admitido y esta es una de las causas que nos está llevando justamente al colapso es decir que no hay esta vez lo que ya hablaba antes del problema de la gobernanza de que no hay mecanismo pero no tienen en la cabeza ni importan o incluso directamente lo niegan o están embatidos o cooptados por intereses por otro lado el movimiento ecologista real es un movimiento que tiene poca sensibilidad social muy poca sensibilidad social incluso los partidos verdes que hay en Europa en otras zonas del planeta tienen muy poca sensibilidad resultado es que empezamos a correr el riesgo de que la resolución de los problemas ambientales y de ese cambio climático acaben parándolo a los pobres esto está pasando por ejemplo en Francia con la famosa organización de los chalecos marinos el incremento de los combustibles fósiles para intentar que país tenga digamos un nivel de contaminación mínimo y que además Francia cumpla con los compromisos adoptados justamente de los aportes es un incremento del precio de la gasolina que pagan precisamente los que viven en los suburbios que tienen que ir todos los días a trabajar al centro de París y que no tienen las líneas de transporte público suficiente este es el ejemplo más claro de quien va a pagar esto bueno por la agroecología precisamente porque integra los elementos sociopolíticos y económicos en su interior y que piensa que la equidad social es un elemento fundamental no solamente es un desiderato sino una cuestión directamente operativa hoy se está convirtiendo en el movimiento ecologista o en el nuevo movimiento ecologista que es capaz de asumir la síntesis o de provocar la síntesis entre los movimientos digamos sociales tradicionales sindicales etc. y la ecología pública sin desmérito de uno y de otro por eso esa es la parte en que yo estoy optimista porque creo que la agroecología tiene un potencial muy importante que además no se centra en el campo se centra en el campo y en la ciudad el sistema alimentario por este cambio tan importante de enfoque que además toca un elemento central en los problemas de nuestra civilización que es la alimentación no solamente por el consumo endosomático sino porque es responsable de más de la mitad de los daños ambientales planetarios exactamente lo que ponía de manifiesto la diapositura que tú mostrabas de los de Rockstrom y compañía de los rivet de cómo se han tratado para mí ya no es solamente que nosotros nos dedicamos a una cuestión de campesinos sino que nosotros nos estamos dedicando a una cuestión del héroe humano de la especie en el al tanto del campo como de la ciudad y ahí es donde creo que esa alianza es absolutamente imprescindible para conseguir el cambio bueno eso es el cambio total y Federico una pregunta más amiga que tiene dice ¿por qué no incorporar los seis principios agroecológicos principios que sean socioeconómicos de esta forma se evitaría la cortación y la mala utilización de las otras agriculturas alternativas que ponen permacultura etcétera si querés contestar o comentarlo pero hay muchos indicadores digamos sociales o socioeconómicos que son capaces de la naturaleza ¿me parece? si lo que pasa es que mi diseño yo soy agrónomo y siempre trabajé la parte más práctica de la agrología que fue la investigación y el trabajo directo en el campo del diseño del sistema porque ese es el objetivo fundamental y lo que estamos hablando es alimentar a la humanidad con forma sana con sistemas que tienen parte de la naturaleza que sean resilientes etcétera esa es la base de la humanidad ahora de ahí eso está conectado ¿cierto? la agricultura no está divorciada de la sociedad es parte de la sociedad y por lo tanto ahí viene la vinculación económica y social del sistema alimentario con la población ¿cierto? entonces ahí vienen los mercados ahí vienen las políticas agrarias ahí vienen todo este tipo de vínculos que son importantísimos ¿cierto? para que esta comida se democratice el sistema alimentario y llegue a toda la gente lo que yo cuestiono y esta es una discusión que hemos tenido también históricamente sobre todos los doctores de España es que no todo el mundo tiene que ser agroecolo o agroecolo o sea para mí la agroecología es la que es como una flecha que transforma el sistema convencional industrial a un sistema más justo socialmente ecológicamente más sano etcétera y da los principios fundamentales los principios ecológicos los principios sociales y los principios agronómicos y técnicos ¿cierto? y hay vectores otros vectores que van a ser necesarios para que haya esa conversión por ejemplo políticas agrarias perfecto estoy de acuerdo pero hay gente que no necesariamente es agroecóloga que es especialista en políticas agrarias que puede ayudar o sea no todos los políticos agrarios tienen que hacer agroecología por poder enseñar políticas agrarias que sean conducentes al informamiento de agroecología o sea necesitan mercado perfecto hay gente que trabaja con mercado local mercado solidario mercado economía solidaria lo que sea que pueden colaborar con la agroecología ¿qué pasó? que la agroecología cuando recién emergió para nosotros era una ciencia de transformar la naturaleza en agricultura guiada por principio ecológico eso fue el primer trabajo que se hizo pero entendimos también que había otra gente que milenariamente había estado transformando la naturaleza que fueron los campesinos indígenas que tenían mucho que construir y por lo tanto entró esa beta más antropológica más endocológica en la agroecología también entendimos que había ciertos aspectos sociales estructurales muy importantes económicos políticos que también se tenían que abordar y mucha gente entró en esto desde diferentes escuelas ahí Eduardo Sevilla tuvo un rol muy importante en través de toda la dimensión social él hablaba de la agroecología sociolócológica o la sociología agroecológica en el cuarto que tal y no y está bien lo que pasa es que después se produjo una confusión porque todo era agroecología entonces la gente me decía bueno pero ¿cuál es la posición de la agroecología frente a los mercados? o sea no tiene una posición o sea sí queremos un mercado solidario pero no es necesariamente el quehacer de la agroecología y esta cosa la enfrentamos en el doctorado nosotros hicimos un doctorado latinoamericano en la agroecología en Colombia además del que existen en España entonces la pregunta era si tú estás haciendo una tesis de agroecología en doctorado de agroecología mucha gente decía bueno yo voy a estudiar el efecto de los abonos verdes sobre la mesofábulo porque ya hay una compañera de Brasil que creo que está haciendo entonces yo le decía bueno perfecto esa tesis la podrías hacer en un doctorado de sueños entonces ¿qué hace que tu tesis sea agroecológica? si la estás haciendo en el doctorado de agroecología tú vas a tener un título de doctorado en agroecología pero tu tesis sobre los abonos verdes que son efectos sobre la fauna del suelo que la podrías hacer en un doctorado de suelo ¿qué la hace agroecología? lo mismo es un tipo que estudia la política agraria ¿por qué no te fuiste a hacer un doctorado en política agraria? ¿por qué tienes que venir a hacerla acá? bueno ¿qué la hace esa tesis de política agraria agroecológica que sea agroecológica que tenga que se fundamente en la ciencia agroecológica y no en la política entonces ese es otro tema que hay de discusión porque en este momento todo el mundo la agroecología abarca a todo 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 desde la transformación del sistema alimentario las políticas los mercados los movimientos sociales toda agroecología yo pienso mi posición siempre ha sido que no que la agroecología tiene una una base científica que aborda los efectos sociales políticos económicos también los ecológicos y los agroecológicos pero que no necesariamente tienen que abarcarlo todo porque si no entonces nos transformamos con los departamentos de geografía en Estados Unidos que son ahí hay gente que estudia todo entonces yo creo ¿qué es lo que es la geografía? hay el doctorado de todo tipo de lo que no quieras entonces ese es un tema que también yo creo que que saliendo discutiendo quería discutirlo no y es que efectivamente yo coincido en el fondo con él o sea porque sí que hemos sufrido durante mucho tiempo una especie de avalancha de digamos más de compromiso ético que de solvencia técnica sobre el tema de la agroecología mucha gente que porque creía que bueno que comer sano ya era agroecología en fin efectivamente hemos sufrido una de esas pero creo que desde un punto de vista científico científico hay una parte digamos muy importante que de la dinámica de un agroecosistema que no depende de sus propiedades agronóicas depende de quien lo maneja y la voluntad de quien lo maneja está determinada por un extremo institucional muy concreto si aquello es rentable si no es rentable si es un latifugio si no es un latifugio si es una cooperativa o no una cooperativa entonces evidentemente y digo esto porque uno de los que más lesiones de política ha dado ha sido compañero Miguel Artieri es que precisamente él ha escrito mucho sobre propiedad digamos campesino sobre decir él ha sido uno de los primeros políticos de la agroecología y sigue siendo afortunadamente entonces y por qué ha escrito de una parte y no de otra porque no es igual escribir una cosa a favor de un latifundista que le ha escrito el tono o sea que hay un compromiso político ético muy potente que siempre ha demostrado además de los pocos que siempre pudiendo haber sido y lo digo aquí públicamente cortado hace siglos por el establishment nunca lo fue y eso es porque tiene un compromiso ético y político y eso es absolutamente imprescindible dentro de la ecología digo de la agroecología entonces por eso algunos llevamos desarrollando ya tiempo planteamientos de política agroecológica y hemos hablado de agroecología política yo acabo de publicar un libro al respecto de agroecología política y es intentar decidir qué instituciones necesitamos nosotros para conseguir que un agroecosistema funcione de manera sostenible porque no todas las instituciones son posibles la propiedad privada es adecuada la modelo comunal el tema del territorio el cómo manejamos el territorio manejamos de una manera como que cada uno no tenga su trozo que esto haya una ordenación del territorio de verdad y por tanto una política pública que desarrollara al respecto porque claro el problema es que buena parte de ese proceso de rechazo sistémico encasulamiento convencional del que yo hablaba está provocado por las instituciones a través de políticas públicas concretas como son por ejemplo la ordenación del territorio la ordenación del territorio está pensada para que usted tenga más remedio que comprar insumos porque usted no puede cerrar los ciclos a su local es decir el derecho el derecho sucesorio lo mismo es decir claro cuando uno empieza a desarrollar las cuestiones que desde el punto de vista técnico claro toda práctica agroecológica en campo requiere un entramado institucional favorable si no lo tiene favorable no se puede llegar o se puede llevar a cabo por la voluntad digamos de un agricultor o una agricultora pero es altamente improbable que 200 o 300 lo acaben adoptando y este es el reto por eso yo creo que sí que hay importantes no todo vale evidentemente pero que hay aspectos del desarrollo de la agroecología que tenían que estar por su propia naturaleza que está dentro de su apuesta por la no existencia de división entre ciencias sociales y naturales debe de estar evidentemente en la entraña epistemológica de la propiedad de la agroecología no es tan disrepancia que sé que no existe pero bueno seguimos con algunos de los comentarios y bien Sergio dice además de la discusión ¿qué pasos prácticos se tienen planificados para la llegada a los campesinos? haciendo especialmente con gente trabajando en la agricultura de borde sí me gustaría destacar una cuestión hoy día porque hoy la agroecología se ha tomado también y un poco lo que Miguel decía para todo y hoy parece que todo el mundo habla de agroecología y la agroecología creo que si la cooptación está en las grandes instituciones de las que estamos hablando es un problema pero también es otro problema que cualquiera se ponga a hablar de agroecología y no haga agroecología y esto me parece que puede ser mucho más grave todavía porque tenemos muchísima gente trabajando en estas líneas aprendiendo todos los días y haciendo agroecología como tal y otra que está llegando recién a ese contexto y a esa situación y una de las cosas que pasa es del otro lado por un lado tenemos estos agricultores productores y del otro lado tenemos nosotros los consumidores y ahí está la clave de la discusión de bueno ¿quién le garantiza qué cosa y a quién? ¿y en qué momento? y bueno durante 50 años los de los orgánicos se buscaron un sistema de certificación para ricos que le garantizara un sistema de acceso a los alimentos para esa gente pero los pobres o los que quieren comer de otra manera no encuentran tampoco un proceso que le dé salvo lo nuevo que está apareciendo como los sistemas participativos de garantía una oportunidad para controlar a un costo realmente muy bajo o de cero si esto lo pueden garantizar por ejemplo las universidades garantizando que los campesinos que dicen que hacen agroecología hacen agroecología y no otra cosa porque van a aparecer montones de advenedillos en esto y ojo que pueden aparecer tres o cuatro también que no tengan nada que ver con nosotros y al estilo de pies infiltrados terminen diciendo esto y uno comprándolo y uno llevándose a su casa y terminando enfermándose o cualquier otra cosa peor entonces me parece ahí que hay como una pequeña situación de contextual especialmente hablando de las ciudades y lo que entra en las ciudades y cómo se controla y todo eso porque el sistema campesino sabemos que funciona de otra manera pero en las ciudades y particularmente frente a situaciones conflictivas que pueden haber pasado ya me parece que un sistema participativo de garantía a costo cero para los agricultores pero que hagan agroecología me parece importante y la otra es que no caigan en el concepto o en el uso de la transición agroecológica ¿cuántos años va a estar en transición agroecológica? ¿si incluido 50? y esto creo que es una cuestión importante que nosotros tenemos que ver también si esa transición y ese esfuerzo por el cambio es real y fuerte si hay dos que son similares que existen algunos faros de ejemplo de agroecología en la Argentina que la podemos unir con ¿cuál es su opinión sobre el plan argentina contra el hambre y cómo podemos aprovecharlo para fortalecer el movimiento agroecológico en nuestro país también para los tres los políticos en realidad inventan planes permanentemente pero la gente la sigue pasando mal y creo que la gente en este momento y con el hambre o con la comida es algo con lo que no se debería jugar creo que cuando pasamos la crisis anterior Argentina estaba mucho mejor parada porque venía preparada a través de un poco de lo que ya habíamos hablado del programa Pro Huerta con técnicos de campo formándose en esa línea y tratando de acercar a la gente la oportunidad de poder comer y la realidad es que es una vergüenza que en Argentina la gente pase hambre pero creo que planes o programas tienen que estar estructurados con una participación fuerte de las bases y con una participación y compromiso fuerte también desde el Estado y cuando digo Estado Manolo acaba de hablar claramente de los temas vinculados con la planificación territorial y el ordenamiento del territorio eso lo hace el Estado y nosotros soñamos o pensamos en un país distinto donde todo el mundo primero y principal no lo va a comer pero además come nutritivo y coma bien y encima los que produjan esos alimentos ganen bien y podría ser perfecto pero en un gobierno o gobiernos que hace 30 años vienen dependiendo de las corporaciones donde en el tema ambiental y en el tema agrícola como tal no hemos cambiado prácticamente las políticas más allá de alguna pintada de alguna política donde si hubo recursos pero que me parece que no fueron tan eficientemente aprovechados seguimos teniendo el problema que tenemos ahora justamente como pasa en el mundo y como pasa en la Argentina cualquier golpe de timón fuerte monetario nos tira un montón de gente por debajo de la línea de pobreza y lamentablemente en la línea digamos del hambre directamente es una vergüenza de un plan no opino nada opino que habría que ponerse a trabajar fuertemente sobre la producción de alimentos la agricología es una alternativa ni que hablar en la periferia de pueblos y ciudades podríamos acercar comida y ayudar a que la gente produzca su propia comida enorme cantidad de energía como puse el artículo ese ahí aún nos quedan las manos en la tierra cuando digo las manos es laburo es laburo es meter las manos en la tierra no agarra una pala al revés como hizo un presidente hace poco entonces me parece a mí que la clave es esa es trabajo y recursos pero este y además eso que le dan devuelve una cosa importantísima yo me acuerdo cuando visitábamos el Pro Huerta con Morelos con Andrea décadas atrás es decir la dignidad de la gente dándote de comer Daniel invitándote a comer lo que daba la huerta ese día vos no te lo olvidás más el orgullo de darte su propia comida no pedida no dada no regalada a la iglesia es decir no es solamente producir comida esto es recuperar la dignidad de la gente entonces bienvenidos los programas si los quieren hacer que lo hagan pero yo a mí me parece importantísimo que se ponga fuerza en las manos de la gente y desde la universidad por supuesto nosotros para eso estamos y existe en Faro Agroecológico si en la Argentina hay bueno hay gente gente acá del INCUPO que vienen trabajando hace años promoviendo procesos de rescate de la agricultura familiar y campesina en el norte argentino es decir cual es el caso de Remo Vénica hoy en día hay un montón de gente empezando a trabajar en distintas escalas de producción agroecológica aunque se acerca o que está en un proceso de transición hacia la agroecología le están buscando la vuelta creo si uno dice bueno esto es mucho o poco y porcentualmente con respecto a los alimentos que entran solamente en la ciudad de Buenos Aires es nada pero no sé si alguien se pone ahí afuera y tiene producto agroecológico y a venderse el olio ustedes se lo sacan de las manos es una cuestión de también cómo llegan estos alimentos o si logran llegar a Buenos Aires acá dice por qué en ningún trabajo se habla de la integración que deberían tener la agroecología y los procesos de educación ambiental para un desarrollo sustentable a mi a mi juicio el desarrollo sustentable podría ser un pilar fundamental para el avance de la agroecología ya que una comunidad educada ambientalmente manejará su producción agroecológica sí por supuesto yo esto contesto que sí me parece también la pregunta es para Miguel lo están diciendo acá es decir la participación los temas vinculados con la educación ambiental como tal bueno tendría que formar parte de la currícula el otro día me decía Federico Zuberman de la Universidad de Cana del Sarmiento es decir estamos nosotros avanzando mucho en muchas políticas políticas de género políticas que educan y forman digamos en los planos de la propia universidad pero fíjense que no hay ninguna formación en educación ambiental que atraviese todas las tramas de formación de las profesiones y creo que eso sería fantástico pensarlo no solamente para los que venimos del palo más ambiental sino para los ingenieros los médicos los abogados los arquitectos absolutamente todos porque la crisis ambiental está ahí y les va a pegar absolutamente a todos entonces yo creo que ese camino es una muy buena alternativa de pensar los procesos integralmente educar para educar a los políticos que la verdad que bastante brutos son todos en el tema ambiental con el perdón de la palabra ambiente bueno tenemos ahora la posibilidad pasamos los papelitos si alguien quiere hacer algún comentario tiene la libertad de poder levantar la mano y le alcanzamos el micrófono para agregar algo verbalmente podemos que todos estemos contentos de que todos hablamos hicimos lo que queríamos no nos corrieron bueno ya está Paya yo quería completar de alguna forma la pregunta que había hecho sobre el tema de la transferencia que es lo que me preocupa porque veo que hay una como también se destacó acá como que hay una gran diferencia entre el campesinado que se debería llegar y las discusiones y los debates en estos ámbitos que no estoy en contra todo al contrario sino que estamos necesitando generar eslabones para llegar no para que acá se haga lo contrario o se vaya a otro lado que se yo no sé es como que cada uno tiene su propia especialidad entonces yo particularmente tengo parientes en el campo y veo que me cuesta mucho llegar veo que me cuesta mucho por más esfuerzo que hago no encuentro ejemplos cercanos acá en la Argentina particularmente avanzó mucho en muchas hectáreas de soja transgénica el ambiente digamos la superficie es muy favorable para grandes extensiones de tierra labrada solamente con un tractor cosa que en lugares donde hay muchas piedras por ahí no se puede entonces eso lo favorece para que hayan campesinos pequeños acá están desapareciendo los pequeños campesinos entonces como que estamos necesitando acá en la Argentina darnos alguna forma de transferencia y que no la estoy encontrando me está resultando muy difícil verlo y este bueno si hay algo en la que se hay algo programado y en la que yo a mí me gustaría participar bueno yo quería comentar que la pregunta esta sobre si puede haber agroecología en mil hectáreas surgió en una reunión entre compañeros de distintos países de Latinoamérica donde yo comenté que acá el RENAMA la red de municipios agroecológicos promovía la agroecología en productores de entre 600 mil hectáreas y me miraron y me dijeron que yo estaba absolutamente loca que esa no era agroecología y bueno quería ver un poco un poco el impacto a ver qué perspectivas hay desde otro lado y me parece que está muy unida a la cuestión que se preguntó también de los seis principios o los seis o los diez el otro día Sarandón en el Congreso de Agroecología hablaba de diez principios no me puse a analizar exactamente cuál es la diferencia pero también surgió en eso en el taller que hizo Sarandón sobre estas cuestiones de que no aparecían elementos socioeconómicos siendo que coincido con lo que dice Manolo no me acuerdo de apellido que bueno que todos consideramos a Miguel Lantieri como una referencia en una visión de la agroecología digamos que se diferenciaba claramente de lo orgánico porque a mí naturalmente me saldría a decir que una unidad productiva de mil hectáreas o de seiscientas que se yo sería orgánica no sería agroecológica soy socióloga claro entonces desde una perspectiva más social nos resulta muy difícil pensar en una en una explotación grande que sea agroecológica porque bueno realmente nos cruzan con muchísima más fuerza los componentes socioculturales y socioeconómicos digamos para el análisis entonces bueno no si por ahí le surge alguna reflexión más a partir de esta contextualización que hago pero era fundamentalmente compartir que es un debate y que como yo ponía en la pregunta tampoco me parece mal que las grandes explotaciones apunten a eso porque porque hay muchísimos beneficios ecosistémicos como decía Miguel como porque hay muchísimos beneficios a la salud de la población del ambiente y de todo lo demás que querramos decir pero bueno pero bueno pero por ahí está bueno también en esta cuestión de la cooptación y qué sé yo poder diferenciar un poco de qué hablamos cuando hablamos de una cosa o de otra que por ahí era la cuestión bueno buenas tardes mi nombre es Lucas yo trabajo en Senasa y quería hacer una reflexión respecto a lo que dijo Miguel Atieri y también Walter Penger cuando comentó todo el tema de la persona esta de Apresir que llevaron para confrontarlo que para mí ahí está justamente el tema de la cooptación porque yo tengo compañeros que han ido al último congreso de Apresir y se empezó a hablar de la agroecología en el congreso pero se empezó a hablar digamos con los con los conceptos de Apresir digamos que ellos siempre a directa el servicio bueno el uso de insumos hay que alimentar al mundo y bueno todos esos conceptos que tiene ellos y me parece que parte de esa confrontación fue que esté de acuerdo con usted para justamente por el tema de la cooptación digamos eso me parecía importante marcarlo o reflexionar o que reflexionemos ante esto yo estoy de acuerdo o sea el tema como lo planteaba Manolo es bueno desde el punto de vista técnico agroecológico tú puedes hacer agroecología a cualquier escala mil dos mil tres mil lo que pasa es que los diseños son diferentes no estoy hablando de un gran monocultivo de soya así de mil hectáreas que va a estar con unas barreras de vegetación sino que hay que romper el sistema en parcelas hay que tener una rotación o sea es todo un trabajo también hay que enriquecer los bordes habría que hacer todo un rediseño muy muy radical del sistema ¿entiendes? porque a gran escala un monocultivo de soya por muchas barreras vivas o corredores biológicos que le metas tú no vas a crear una dinámica ecológica tan cosas que se hicieron los ciclos como dividir eso en parcelas más relativamente más pequeñas de 100 o 200 hectáreas y que tengan una dinámica temporal de una rotación entonces es posible hacerlo el tema de esta discusión surge por supuesto que el componente social y político que hablaba Manolo es quién maneja esa tierra entonces pueden perfectamente haber cooperativas que manejen eso siempre y cuando se dé una reforma agraria y le entreguen la tierra a las cooperativas que es otro tema porque también podemos soñar claro bueno que sean cooperativas campesinas que manejen mil hectáreas pero bueno y la tierra quién se las va a dar pues ahí hay una lucha previa para que eso se dé como realidad pero de hecho esta discusión surgió con la gente del MST en Brasil ¿por qué? porque el MST tiene asentamientos de mil a dos mil hectáreas entonces ellos tienen que adoptar y eso lo manejan hay asentamientos que son individuales que di en la tierra y cada uno usted maneje sus parcelas como quiera que no son mínimo de 60 a 100 hectáreas o hay otras que las manejan en forma cooperativa en gran escala ¿ya? entonces ahí se necesita una propuesta agroecológica a esa escala manejada por una cooperativa que por supuesto ya se acerca mucho más a la propuesta social política de la agroecología ¿cierto? que un terrateniente como esta gente de Aprecid o el tipo de allá de Brasil lo que se llama entonces entonces claro esta gente de Aprecid ellos utilizan la palabra agroecología pero primero sin entender mucho de lo que se trata solamente consideran que son unas prácticas para reducir dependencia de insumos externos pero mantienen el modelo porque ellos ya están con ellos consideran que la labranza mínima es agroecológica este es un discurso que se viene hace mucho tiempo la conservation agriculture la agricultura de la conservación se plantea como agroecológica que tiene que captura carbono que mejora la 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 biología del suelo la materia orgánica eso es más resiliente al cambio climático eso lo están vendiendo fuertemente en todas partes pero cuando tú le aplicas los principios agroecológicos a esa propuesta no es agroecológico claro ellos utilizan la palabra pero no están haciendo agroecológico porque agroecológico significaría reformar radicalmente su sistema desde el punto de vista agroecológico y también socialmente uno podría mantenerse en la misma estructura de tenencia de la tierra y llamarse agroecológico estoy de acuerdo con eso lo que pasa que una cosa es la realidad y otra cosa es el sueño ¿cierto? entonces digamos ok a presid todos esos agricultores que tenían mil hectáreas o mil hectáreas de soya están abiertos quieren cambiar pero y quieren adoptar la agroecología que lo podrían hacer pero quieren mantener la estructura de la tenencia de la tierra ¿cierto? por lo tanto ahí hay una contradicción fundamental en cuanto a la transición agroecológica socioecológica ¿cierto? por otro lado nunca se va a dar que esa gente va a dar la tierra o algún gobierno que se las va a quitar y la repartir tampoco entonces si nosotros necesitamos hacer un cambio global la pregunta que yo hago y no solo en el ámbito agrícola sino en las multinacionales que están contaminando ¿cierto? el planeta etcétera etcétera se van a acelerar ellos ellos tienen que hacer un cambio fundamental tienen que parar de contaminar a la mitad los aviones tienen que manejar 50 menos vuelos 50% menos de vuelos tienen que haber para que haya una contribución tenemos que manejar todos 50% menos o sea hay muchos cambios estructurales pero muy radicales que tenemos que hacer entonces la forma de dejar de vender autos 50% de árboles de árboles perdón de autos y la gente está dispuesta siendo que no hay sistema alternativo de transporte público etcétera etcétera hay problemas bastante estructurales entonces si estos tipos que están manejando los campos de soya en Argentina que tienen un impacto ambiental social sobre salud pública tremendo ¿por qué no ¿por qué negar aunque mantengan la tenencia latifundista aunque la mantengan no sería mejor que ellos hicieran un cambio no a la agroecología total pero por lo menos bajaran el 50% de sus insumos por ejemplo por decirte una cosa no lo sé porque hay gente que dice no es que tiene que ser un cambio radical tiene que ser cambien su sistema de manejo pero también entreguen la tierra a los campesinos bueno perdón eso no se va a dar entonces hay gente que dice bueno pero es que está esto del trade-off ¿cómo se dice el trade-off en español? sí o sea tiene que ser o un cambio total o nada entonces ahí está el problema que es un problema grave porque yo pienso que si esta gente que está manejando los grandes monocultivos hicieran un cambio a la agricultura por último a la sustitución de insumo orgánica tú podrías medir algunos impactos positivos sobre la sociedad la calidad del agua la calidad del suelo la calidad de las comidas de los residuos de pesticidas el impacto de los pesticidas sobre la biodiversidad etcétera piensa tú que estamos aplicando en este momento 2.3 billones de kilos de ingredientes activos de insecticidas por año en la biósfera 2.3 billones ¿sabes el impacto que eso tiene sobre ya se han hecho los estudios sobre los insectos sobre los polinizadores sobre pájaros sobre anfibios ya está totalmente conectado con la reducción de todo eso sobre nosotros también entonces imagínate que de 2.3 billones bajáramos a 1.15 billones ¿tendría eso un impacto o nada? yo creo que sí lo tendría entonces son preguntas que hay que hacerse de si acaso tiene que ser un cambio radical o puede ser un cambio incremental aunque aunque se mantenga la estructura de la tenencia de la tierra y otros aspectos sociales que son súper importantes cambiarlos pero que no van a cambiar pero sí se puede hacer el cambio de manejo esa gente lo haría feliz ¿sabes por qué? por sus propios bolsillos porque ellos están gastando mucho dinero en insumos innecesarios y haciendo unas pequeñas modificaciones podrían bajar sus insumos de forma radical pero bueno ahí está el problema ideológico del asunto o sea yo estaría de acuerdo que se hiciera reforma agraria entre la tierra de los campesinos quité la tifundista los campesinos se asocian en cooperativas le damos la agroecología fantástico pero pero eso son son utopías entonces pienso que de alguna manera tenemos que analizar estas cosas en forma mucho más objetiva no tan blanco y negro yo quería hacer una pregunta como como investigadores y como académicos me interesó el concepto de escudos verdes yo formo parte de un proyecto de reforestación de nativas y hay experiencias súper ricas en Buenos Aires no sé cómo serán otros espacios de América Latina que están muy cerca de las universidades y me pareció como muy paradigmático el caso de Belatropa que fue desalojado en el contexto del G20 quería saber si había espacios académicos que estaban pensando estas experiencias más de base y autogestivas y si había eso si había algún espacio para conceptualizarlo para pensarlo más académicamente estas experiencias un poco antes Miguel decía el tema de la reforma agraria que es una utopía y yo creo que son las utopías las que nos hacen caminar entonces de alguna manera a pesar de que en otras partes del mundo quizás no se discuta ya el tema de la reforma agraria Argentina por ejemplo se la debe y pensar en obtener esa alternativa en términos de una construcción social y una construcción política para encontrar el camino alternativo en el cual los pequeños agricultores las familias campesinas puedan recuperar parte de lo perdido podría ser una alternativa viable para encontrar otra alternativa de la producción hace unos años atrás nosotros en el tema mismo en 2008 recuerdo escribimos un libro que se llama La propia Yen el saqueo de la naturaleza que tenía que ver directamente con la venta de tierra extranjera 17 millones de hectáreas vendidas extranjera cuando en realidad los argentinos prácticamente no tenían acceso a la tierra y después se buscó una justificación a través de una ley y todo sobre eso pero bueno hay un montón de alternativas en un país donde el índice de Gini especialmente del sector rural es de los más inequitativos del planeta muy pocos tienen muchísimo y muchísimos no tienen casi nada entonces de alguna manera a veces las explosiones las presiones las cuestiones sociales el cambio la lucha la lucha social se da desde la política convencional o de otra instancia lo empezamos a ver cuando en realidad el torniquete empieza a afectar fuertemente a la gente esa es la comida yo creo que ahí está la clave de algunos cambios entonces bueno hoy en día esa situación no se da pero posiblemente en el mediano plazo si empezamos a pensar un mundo nuevo un mundo que tenga que cambiar sus paradigmas posiblemente tengamos que tener gente produciendo siempre y cuando haya gente porque esta es la otra pregunta que nos tenemos que hacer es decir nosotros estamos hablando sobre la segunda ola de urbanización en el cual como bien Miguel decía hacia el año 2050 prácticamente el 80% de la población mundial va a estar viviendo en ciudades pero el 92% ya vive en la República Argentina en ciudades y yo estaba viendo la estadística porque yo generalmente daba el índice de densidad poblacional y me daba 140 hoy estamos en el puesto 180 de densidad poblacional somos el octavo país del mundo en territorio y ocupamos el puesto 180 de densidad poblacional Argentina es un país vaciado de gente llevada a la ciudad entonces eso también sirve a los poderosos de alguna forma para hacer lo que quieran sea en la agricultura en la minería en el petróleo o en donde sea y ahí aparece la alternativa un poco a la pregunta suya es decir los escudos verdes emergen como alternativa no para quedarnos nosotros solamente en la periferia o en la área de borde de ciudades sino para desde las ciudades empezar a ayudar a promover un cambio hacia el más adentro porque estos agricultores por ejemplo que están justo en el borde de las ciudades que son los mismos tipos que están fumigando a su propio hijo o a su propia familia si se le da una alternativa posiblemente sean los primeros que ya no lo hagan y está pasando entonces en las áreas de borde donde se les está poniendo restricciones a la producción límites para la aplicación de agroquímicos y toda la agroecología tiene un enorme potencial de entrada ahora la cuestión es que los tipos no saben y esto es verdad no saben cómo hacerlo y por eso a veces se plantan en decir esta es la única alternativa que tenemos agricultura industrial buenas prácticas agrícolas y todo esto pero creo que desde ahí con los municipios también acompañando la perspectiva de los escudos verdes que no es solamente producción de alimento el escudo verde es una mirada integral para dar un nuevo ordenamiento en el territorio periférico de los pueblos y ciudades argentinas que pongan por un lado un límite a la carga de agroquímicos que les llega a las ciudades pero por el otro lado recupere servicios un poco lo que lo que Andrea mostraba al principio de su presentación y por supuesto aprovechando mucho como bien decía las cuestiones más locales es decir de los recursos locales que es una componente fuertísima de la agroecología reducir insumos y aprovechar los recursos locales como tal así que creo que por ahí un poco va la cuestión y algo que mencionaba el compañero sobre los temas de la agricultura extensiva y la producción orgánica nosotros tenemos somos de vuelta en términos de campeones del mundo y todo el segundo país productor de orgánicos y eso que en realidad es decir eso no mejora las condiciones como bien mencionaba alguien sobre los temas de acceso a los alimentos a los millones de argentinos pueden producir soja y la gente los argentinos estar viéndola y estar famélicos mirando como la soja la exportamos pero también pueden producir berrio orgánico y exportarlo también y los argentinos también van a estar famélicos mirándolo como la exportan entonces de alguna manera en la revista fronteras que le hemos dado a ustedes en el último número nosotros publicamos algo que diferencia claramente esta perspectiva de lo que es agroecológico y lo que es orgánico no tenemos nada como bien dice Miguel sobre lo orgánico lo biodinámico lo que fuera ellos ya se identificaron se calificaron y dicen lo que son es más los orgánicos crearon a través de IFOAM y en el mapa en la República Argentina procesos de certificación que te previo a vos utilizar el concepto ecológico natural o orgánico sino seguir sus pautas pero en ninguna parte de la ley dice que te previo en utilizar el concepto agroecológico entonces ¿por qué quieren usar la palabra agroecológico cuando no lo usan en la legislación y en realidad es la palabra agroecológica mucho más integralmente desde el punto de vista social para resolver un montón de problemas creo que ahí es donde la agroecología se puede parar perfectamente en los procesos certificativos de garantía y encontrar una alternativa para estas vías que sean mucho más económicas y donde los pobres y los ricos coman no solamente los ricos y los orgánicos también tienen esta cuestión de la sustitución de insumos como una bandera es decir Benetton en Patagonia tiene un millón de hectáreas certificadas para lana sucia que se exporta a Argentina sin valor agregado creo que ahí está una discusión y encima en conflicto con las comunidades indígenas en dos instancias muy grandes del lado argentino también entonces creo que que ahí lo orgánico está bien es una instancia de transición hacia algunas variables ecológicas que puedan mejorar pero nosotros cuando estamos hablando de agroecología estamos hablando de una integración social importante y que ayuda a la gente de las ciudades a reconocerse en quien hace agroecología en un actor necesario para producir para consumir los alimentos que esta persona produce y en quien la produce también en la gente de la ciudad como un colaborador para mantenerlo y acá hay una cuestión clave por eso vino Ruth a colaborarnos tanto con este asunto es decir no podemos estar hablando de un sistema capitalista que estamos criticando y que sabemos que nos está realmente destruyendo cuando tenemos la alternativa esto pasa por la economía social y solidaria y lo que nos sucede desde esa economía es que es una economía de base mucho más en una escala mucho más local y que funciona en esa escala funciona perfectamente pero con cambios de lógica totalmente distinta es decir que las personas se realicen no que consuman lo que tengan son dos cosas me parecen bastante muertas bueno acá la experta es duro pero es un poco eso bueno no sé si hay alguna pregunta más un breve comentario porque lo que iba a decir un poco lo terminaron ahora opinando los tres lo que decía Miguel sobre la esperanza de que se difunda la experiencia agroecológica que podrían cambiar el mundo un poco una mirada optimista y lo que decía Manuel parecía como una cosa diferente no podemos esperar a que eso surja para aspirar a cambio profundo y por eso se pone el ejemplo de un movimiento como puede ser por ejemplo un pueblo que sea en la calle yo creo que no son que no son diferentes sino que son complementarios y que son necesarios ambos que es muy difícil pensar en un cambio aun que nosotros pensemos por ejemplo que mañana subo un gobierno agroecológico si nosotros no creamos las condiciones previas ese gobierno digamos un gobierno agroecológico lo van a sacar a patada en dos días es como decir por ejemplo en mi provincia en nuestra provincia se aprobó la mitad un proyecto de ley que tuvo media sanción donde decía que se prohibía directamente la fumigación con agrotóxico o sea que si se aprobaba en la otra cámara automáticamente no se usaba agrotóxico eso es lo único que hubiera generado porque no había ninguna condición para producir otra cosa porque no teníamos nada para cambiar seguramente un rechazo muy grande de toda la sociedad y no solamente de los productores sino que hagamos las condiciones previamente por eso digo que las dos cosas a las dos instancias son necesarias pero además creo y me parece que ustedes empezaron a complementar muy bien a lo último esta parte que yo quería agregar que la agroecología como tal vez la base fundamental para un cambio que nos pueda salvar de la crisis civilizatoria o por lo menos de los impactos más graves que pueda tener el hecho es que tenemos que pensar más que en la cuestión solo alimentaria o del modelo económico es el orden social de lo que nosotros estamos hablando y tenemos que cambiar porque el orden social no es solamente la forma de producir la forma de distribuir sino todo como nos está impregnando la forma de la política la forma como realizamos como participamos la forma como pensamos en la cabeza como es naturalizado como estamos el 90% de los argentinos viviendo en las zonas urbanas y estamos pensando en términos de este sistema y como el orden social sobre la base de esta economía es la que impone esa lógica de la búsqueda de la máxima ganancia y la búsqueda de el máximo crecimiento en la medida que nosotros no gestionemos eso y eso es lo que se enseña y lo que hemos naturalizado no solamente en la educación en el sistema económico sino en todo lo que hemos pensado es lógico que se busca va a producir la máxima ganancia y es lógico que se busque el máximo crecimiento bueno si no empezamos a continuar el orden social que impone esto y que hace que los medios de comunicación también estén ocultando todo lo que sea alternativo digamos la biología como siquiera no ya costada a nosotros entonces me parece que a lo último ustedes empezaron a agregar cosas lo mismo que Walter que fue señalando fundamentalmente la crítica al orden social global y ahí tenemos que pensar también que no solamente la práctica agroecológica para la producción de alimentos sino también la práctica en el sistema educativo la práctica en el sistema comunicacional es decir que una lucha en todos los frentes porque si no este sistema nos va a ir chupando gracias bueno no sé si hay alguna pregunta más comentarios si no le damos la última palabra a Miguel a Manolo como para despedirse y después vamos a cerrar bueno nuevamente quisiera agradecer a Walter a todos sus colegas estudiantes y a ustedes por haber venido a esta tarde acá a esta reflexión que hemos hecho en forma grupal yo quería comentarles un poco lo que voy a hacer ahora porque este otro año cumplo 70 años entonces hay etapas en la vida que uno va pasando y considero que que yo ya desde el punto de vista académico hice lo que tenía que hacer escribí mi conferencia mi curso y y lo que con mi esposa lo que hemos hecho es que nos compramos una finquita y va a Colombia y lo que vamos a hacer es vamos a crear una escuela rural porque nosotros estamos esta finquita está en el suroeste de Antioquia en Colombia desde Medellín como unas dos horas y está en una zona rural donde viven familias en un pueblito donde hay jóvenes que están estudiando en esa escuela de hecho la persona que cuida nuestra finquita tiene un hijo de 17 años el cual es un joven que estudió en esa escuela y todas las puertas él quiere estudiar agronomía pero todas las puertas se le cerraron porque él estudió en una escuela rural y no tiene la capacidad o la formación que tuvo de entrar a la universidad porque hay unos exámenes que hay que dar y él tiene que competir con hijos de gente que fue a escuelas privadas o niños de escuelas privadas entonces y los exámenes están cerrados absolutamente contra esta gente rural entonces ahí hay jóvenes que están estudiando en su colegio hay 120 jóvenes que cuando yo fui la otra vez a conocer en una reunión que hice pregunté ¿cuántos de ustedes son hijos campesinos? todos ¿y cuántos se van a quedar? ninguno ninguno levantó la mano entonces ok ¿qué tal si de alguna manera contribuir a que esos jóvenes se queden en esa tierra? hacer algunos proyectos no sé estamos pensando en qué hacer más de tener una escuela entonces a lo que yo voy es que yo creo que yo no voy a cambiar las políticas agrarias no voy a cambiar las direcciones de las direcciones que tiene el INTA o las universidades no lo voy a cambiar quizás contribuida a la discusión está bien pero yo creo que y esto más que más a los jóvenes yo creo que es muy importante que ustedes encuentren un quehacer que tenga un impacto así concreto sobre alguna comunidad o sobre un vecindario no sé un grupo de personas escuela lo que sea donde se pueda crear un impacto más real tengo como sed de un impacto real quiero meter quiero meter las manos a la tierra como dice como dice Walter crear un faro agroecológico con la comunidad ver si se puede impactar porque claro teóricamente uno puede pensar mucho y toda la vida lo dice así soy un teórico soy un profesor universitario de 38 años profesor siempre hablé de esto que la reforma agraria que la transformación de las comunidades que el que se yo que el empoderamiento de las comunidades bueno ¿cómo se hace eso? ¿cómo se hace eso? me quiero mostrar la realidad a ver ¿puedo yo tener un impacto sobre la vida de 120 jóvenes y evitar que se vayan del campo? quizás no pero quizás se puede hacer un intento a ver la teoría pongámona en la práctica porque realmente lo que necesitamos son soluciones así como concretas en el planeta o sea está bien tener la discusión tener la tener la la el framework ¿cómo se dice? el esquema teórico político claro es muy importante pero pero eso se tiene que traducir en algo concreto no necesariamente en producir porque no todos van a producir comida no todos estamos acá estamos envueltos en eso pero en los diferentes ámbitos que trabajamos tiene que traducirse en algo concreto ¿ya? porque eso es lo único que puede movilizar un cambio de vida de tener un impacto sobre la gente sobre la salud sobre los ecosistemas etcétera etcétera y y por eso yo este tema no sé si el cambio tiene que ser global o local hay un dicho por ahí ¿cómo es? piensa global pero actúa local quizás que sea verdad no sé después de 38 años de trabajo teórico creo que yo le apuesto a lo local a lo concreto y espero que muchos de ustedes me imagino también en sus ámbitos de trabajo también se han dado cuenta de eso ahora el problema es que el cambio que necesitamos tiene que ser masivo entonces ahí es donde viene el concepto por lo menos en la genealogología del faro ¿qué es lo que es un faro agroecológico? un faro agroecológico se llama faro porque ilumina ilumina y experiencias a nivel local y eso realmente es interesante porque por ejemplo en Chile hay una ONG que se llama CET que es una violera en la agroecología de la América Latina donde ellos crearon estos faros de los cuales aún quedan dos uno en Bel y otro en Chiloé ese que les mostré a Santiago le pasó una carretera pero en esos faros se han hecho estudios porque se hicieron tesis doctorales sobre esos faros pasaron en Chile dos tercios de los campesinos de Chile dos tercios de los campesinos de Chile que no son muchos pero son algo así como 240.000 y luego son 240.000 de esos 240.000 más de 150.000 pasaron por el CET imagínate y de alguna manera se impregnaron del mensaje porque ese no era un mensaje teórico eso era práctico tú entrabas ahí a mirar las rotaciones los jardines los colores geológicos toda la infraestructura ecológica establecida estaba ahí eso es lo que te hablaba no era tanto las clases sino que ver esos sistemas entonces hay otros campesinos por ejemplo un campesino en Colombia don Carlos un campesinito que vive por ahí arriba recibe 12.000 visitantes por año y es la manera como él se gana la vida él produce y vende el que les hablaba que vende más barato pero su entrada es que él cobra que se yo un dólar depende si es campesino 50 centavos si son estudiantes un dólar si son profesionales dos dólares recibe 12.000 visitantes por año un campesino porque es un faro entonces la gente llega ahí y mira y ponte de los 12.000 digamos 10% se ilumina y y establece su propia 2.200 ¿cierto? entonces no pensamos que lo local es una cosa que está ahí no más que no tiene un impacto que se irradia eso se irradia eso se irradia porque la gente está buscando la gente está buscando la gente quiere ver los pasos de esperanza eso es lo que andamos buscando y como lo dice Víctor Manuel Toledo un amigo nuestro colega nuestro que es ahora ministro de ambiente de México él hace tiempo puso una frase muy importante que dijo aquí se acabaron las perspectivas de izquierda y de derecha de ambiencia eso es eso esas ya corrientes políticas como que fracasaron como que están ya demasiado utilizadas y manoseadas aquí lo que tenemos que hablar son de los proyectos de la vida o los proyectos de la muerte y la agroecología apoya los proyectos de la vida y eso es lo que tenemos que hacer apoyemos proyectos de la vida olvidémonos si son de izquierda de derecha de esto de lo otro proyectos que promueven la vida la regeneración de la vida la restauración de los ecosistemas la restauración de la sociedad de las culturas de las lenguas de las músicas eso es lo que tenemos que hacer eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que creo que por lo menos los pocos años que me quedan dedicando a eso muchas gracias después de esta intervención emotiva es muy difícil decir nada pero yo creo que sí que hay que decir y es que efectivamente para que todos esos faros agroecológicos puedan digamos cumplir su función y que no se queden simplemente en algo que da lujo que es una referencia sino que se convierta en algo generalizable claro que este es el problema generalizable yo recuerdo la primera vez que oí hablar del concepto de faro agroecológico fue al principio de los 90 cuando empezamos con la maestría de agroecología con los cursos en la rabia en España y bueno pues yo no sé si hay tantos como entonces esto es como lo de Penélope ¿no? o sea esto es de tejer y destejer ¿no? de tal manera que nunca somos mayoritarios eso quiere decir que efectivamente lo que Miguel dice es absolutamente imprescindible por una razón fundamental la innovación la innovación tecnológica la innovación social que hay detrás de este tipo de digamos de experiencias y esto me parece esencial y por eso a mí me parece que lo que va a hacer es bueno nunca deja de hacerlo porque ahora ya digamos monográficamente habría que hacerlo cuanta más gente mejor pero hay otro trabajo también que hacer y es pelear porque esos faros se multipliquen se desarrollen y lleguen al máximo de gente posible y eso no se consigue en elaje con la política la política no quiere decir que nos afiliemos mañana al partido X ni que hagamos esto sino que me refiero a que nos movilicemos y tomamos conciencia de la necesidad de cambiar el sistema digamos el marco institucional esto se puede hacer de dos maneras se puede hacer participando en la política y convenciendo a los políticos de que incluyan bueno yo he hecho eso estuve en la administración y cambié lo que pude yo durante un tiempo hice una política agroecológica que algo queda o sea que eso existe se puede hacer pero eso digamos que a través de los políticos pero también hay otra forma y es imponiendo a nosotros un sistema institucional diferente un marco institucional diferente con sistema agroalimentario de base local evidentemente porque no puede ser ahora podemos construir a la Argentina ni a España pero a escala local se puede construir mediante la cooperación el intercambio digamos con esos sistemas horizontales se pueden construir y esta yo creo que es una de las alternativas que desde el punto de vista de la agroecología ahora hemos estado más creciendo que es la construcción de sistemas agroalimentarios locales de base agroecológica que hemos llamado es decir nada más que buscando la sinergia entre todo el montón de experiencias agroecológicas que hay y que desgraciadamente están fragmentadas y muchas veces aisladas ni se conocen por ejemplo en la ciudad donde yo vivo en Sevilla hay un montón de experiencias y recuerdo de haber intentado recorrer digamos juntar a la mucha gente de ellas y que prácticamente nadie se conocía nadie se conocía eso no puede ser es decir el establecimiento de sinergia la construcción de sistemas agroalimentarios locales sería el primer paso para ese escalonamiento esa masificación de la agroecología que tanto necesitaba entonces yo a eso es lo que me voy a dedicar en los próximos años hasta que me lumine conmigo bueno yo simplemente un poco una visión desde Argentina yo creo que este es un país enorme hermoso y tiene prácticamente todo por hacer porque casi nada está bien hecho lo que significa que tenemos viéndolo desde el punto de vista positivo enormes oportunidades como para poder ayudar a cambiar y a producir Ortega ya decía argentinos a las cosas por algo nos lo decía y de alguna manera me parece a mi que tendríamos que volver a recuperar esa instancia de producción de consumo y de socialización desde el punto de vista local que fuimos perdiendo de la mano de los grupos corporativos y también presionar porque coincido totalmente con lo que dice Manolo desde el punto de vista de las políticas no la politiquería sino las políticas públicas en todos los planos desde lo local hasta lo nacional para realmente instalar no solo la agroecología sino las componentes más importantes del ambiente porque es una cuestión de supervivencia que algunos están tomando conciencia pero todavía siguen siendo muy pocos estamos en el precipicio estamos como la rana dentro de la olla calentándonos sin verlo y bueno las oportunidades se nos van agotando pero si también las oportunidades hay que aprovecharlas y esta es una la crisis es una enorme oportunidad el hambre tristemente nos pone bajo presión y o elegimos el modelo singenta de recibir ládivas o elegimos el modelo agroecológico de producir nuestro propio alimento está en la decisión nuestra y de las políticas hoy en día en este mismo momento y en las próximas semanas ahí vamos a poder discernir y ver qué es lo que hacemos los argentinos en este sentido para esto me parece que es una instancia crucial simplemente un par de cosas para ir cerrando les agradecemos realmente a Miguel el enorme esfuerzo y el haberse jugado por haber venido Manolo está llegando recién Manolo llegó a las 9 de la mañana hoy vino y se plantó acá para hacer el seminario realmente doblemente agradecido hasta el día de ayer no sabíamos si lo podíamos traer o no Manolo se jugó y vinimos así que doblemente agradecido por eso en respeto a todos ustedes Manolo cumplió en ocupar su silla otros no cumplieron y estaban más cerca fíjense ustedes lo que es la palabra de la gente pero bueno súper agradecidos por eso simplemente como seguimos todo esto se filma y va a estar disponible para todo el mundo lo quieren reproducir en sus redes lo reproducen las videos las presentaciones también van a estar pasadas a formato pdf y van a estar en la página web de Kepama y donde ustedes la quieran poner lo último que estaremos haciendo seguramente es también colocando algunas entrevistas que ya le estuvimos haciendo a Miguel a Manolo para ponerlas que también están disponibles para ustedes quienes necesitan algún certificado también va a haber un certificadito especialmente para los jóvenes que esto sabemos que les sirve para sus postulaciones y sus pedidos de beca y eso así que también va a haber un certificado que se les va a mandar por correo electrónico los que quieran más material de las revistas especialmente aprovechar el que nos dieron más atlas del agronegocio y todo y los quieran llevar nos lo piden les pedimos llévenlos a biblioteca distribúyanlo algunos están en el interior de ustedes así que llévenselo aprovechen acá si nos ahorramos el correo llévense lo que necesiten y bueno agradecidos de que se pasaron la tarde con nosotros creemos en la agroecología creemos que realmente es un camino que no es una alternativa sino que es la agricultura del futuro por eso no gastamos plata en hacer el póster poniendo eso porque realmente para nosotros es la agricultura del futuro y bueno muchísimas gracias por todo nos vemos en la próxima gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!